Cuentos que viajan El maestro en la escuela nos enseñó el caracol. El caracol es un invertebrado que come repollos. No tiene pies, camina con la barriga, se debe raspar mucho la barriga. Bajo esa capa dura que tiene, tiene la barriga y otras cosas, pero que ahora no me acuerdo. Sí, me acuerdo. Tiene dos antenas que las usa para no chocar. Pone huevos, en eso se parece a la gallina. Cuando camina va dejando una baba. ¡Ay, qué dicho repugnante! Yo le dije al maestro que esa baba, que queda como una herrumbre, es para que después, cuando quiera volver, no se pierde. El caracol es así, no corre, no salta, camina despacito, no tiene paz con los perros. Se sube a las plantas y desde allí, mira, 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 mira a dónde quiere ir. Y eso que no tiene domicilio, no vive en la calle Las Casas, no vive en la calle Santo Tomé. Cuando llueve, se encierra y espera que pase el aguacero. Cuando yo era chiquita, mi mamá me cantaba esta canción, que es así, que yo te voy a cantar ahora. Caracol, col, 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 saca tus cuernos al sol. Sale despacito, sale sin cesar, por el caminito hasta regresar. ¡Chau! El caracol, de José María Firpo, narradora, Berta Vidal. Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.